Como os decía, estamos en la segunda parte de los 10 minutos de gloria. Ya sabéis un poco el mecanismo, vamos a escuchar tres proyectos maravillosos que nos lo van a contar en siete minutos, con luego un turno pequeño de preguntas y luego juntamos a todos los que han participado en este turno de 10 minutos de gloria, les juntamos para hacerles las preguntas. Y tenemos con nosotros, le corresponde al turno, al Museo Nacional de Ciencias Naturales de la mano de Pilar López García Gallo y Marisol Alonso. Marisol, Pilar, cuando queráis. A ver, muy buenas. Yo creo que ahora ya con café, los que están por aquí, ya estamos un poco más en marcha, más para acá, a estripio. Vale, bueno, pues para nosotros que venimos desde un museo de historia natural que tiene más de dos siglos de historia, con colecciones, clásico, con piezas, vitrinas, el hecho de presentaros este proyecto y esta colaboración con Google a través de la plataforma de Google Articultura es toda una proeza, si me permitís. Sobre todo desde el punto de vista de lo que supone este proyecto, lo que ha supuesto para una institución como el Museo, que depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en la que para poder ponerlo en marcha no ha sido fácil. En este caso, Google nos propone colaborar y nos pide que presentemos nuestros contenidos, nuestras colecciones y ellos lo que nos ofrecen es una tecnología deslumbrante, claro. No hay ningún intercambio económico por ningún lado, por lo menos en metal, sí en el trabajo que ha supuesto sacar adelante este proyecto y por la parte que corresponde a Google, esta tecnología. ¿Nos hemos ido? Nos hemos ido. Bueno, no pasa nada porque estamos haciendo la intro, que es un poco así, que es en realidad como hemos puesto esto en marcha. Yo deciros que para mí ha sido toda una aventura ir con este acuerdo modelo que te plantea Google y empezar por la unidad de contratos, pero podía ser la de convenios, pero podía ser la internacional porque, claro, es una entidad fuera de España o, no sé, al final, claro, hay un centro de informática que gestiona todo el CSIC. Entonces hemos ido pasando de un lado a otro hasta que en un momento dado ya aterrizamos en el lugar adecuado y pudo firmarse en septiembre. Ha habido que hacerlo muy deprisa este proyecto porque los plazos eran los que eran y nos ha permitido colaborar con el Natural History de Londres, el American Museum de Nueva York y otras 60 instituciones más de ciencia. El Instituto Cultural de Google se puso en marcha con museos de arte y la innovación es cuando nos proponen participar en una línea de historia natural con estas 60 instituciones entre las que estamos. En España está el Museo de la Evolución Humana de Burgos y está también el Museo de Zoología de Barcelona, el Museo Blau, y nosotros, que somos como único museo nacional. En este caso, Marisol, que es nuestra experta en audiovisuales, os cuenta qué hemos hecho. Hemos arrancado el proyecto con dos exposiciones digitales, una selección de 163 elementos, que es un poco un crisol de todas las colecciones que custodia el museo, que son muy variadas, con unas piezas muy interesantes. Se presentan muchas que no están expuestas y que aún así tienen mucha relevancia e importancia. Todas las piezas van con una ficha descriptiva, toda la plataforma está en español y en inglés. Son imágenes de muy alta calidad en las que después se puede navegar y también hay vídeos de producción propia, como por ejemplo el que hemos hecho sobre el traslado y montaje del elefante africano, que es una pieza relevante hecha por los beneditos en el siglo XIX. Como un ejemplo de exposición digital, me permito mostraros lo que hemos hecho sobre el cuadro del Perú, que además se ha sido capturado en gigapixel y que es un cuadro de muy gran formato, que normalmente no está expuesto a público, es muy interesante porque es una auténtica enciclopedia de historia natural y que nos va a permitir en este formato de exposición, es muy inmersiva, hemos destacado una serie de elementos que nos parecían a nosotros interesantes y relevantes y que vamos guiando un poco al espectador, pero también desde la exposición, ahora lo veremos, podemos acceder al objeto en sí, al elemento, al cuadro y realizar nosotros nuestro propio viaje por el mismo. Como os digo, tiene la ficha, que también está en inglés, entonces pinchando el icono se despliega una ventanita que nos va a permitir hacer zooms y movernos sobre el tapiz y explorar y descubrir detalles, tanto para el curioso como para el investigador, desde pinceladas, estado de conservación del cuadro, todos los textos que de otra forma serían muy difíciles de leer, de recopilar. Es un trabajo a mí me parece que realmente fascinante y que acerca todo este tipo de contenidos de una forma muy atractiva y sugerente. Usos hay tantos como usuarios. Yo creo que se abre un campo muy interesante. Después este, ahora veremos con el muñequito. Hemos realizado un street view indoor, que es muy similar al que estamos habituados de realizar en la calle, pero es dentro del museo y entonces podemos visitar todas las instalaciones, todas las salas del museo. Desde abajo hay una serie de elementos destacados, que cuando los pinchas accedes directamente sobre la pieza. Además, también te permite pinchar sobre el elemento y vas a la ficha y ya también puedes navegar sobre la imagen de alta resolución que hemos incorporado. De ahí vuelves otra vez al street view. Es una navegación yo creo que muy dinámica y se despliega para que cambies a distintas zonas, que no solo además son las, bueno, bueno, estamos ya, estamos ya, no solo las de exposiciones, sino también otras áreas del museo que nos pareciera relevante e interesante que pudieran verlos los visitantes, como zonas de laboratorios… Como el interior, que normalmente no lo pueden visitar. Entonces nosotros, que somos un centro de investigación, además de un museo, esta propuesta nos permite que la gente, el visitante habitual pueda acceder a laboratorios, incluso a nuestro negocio electrónico, a colecciones, ahora veréis alguna de las imágenes del interior. Eso, desde el punto de vista de la comunicación, permite mostrar la totalidad de las funciones que realiza un museo internacional dependiente de un centro de investigación. Hay una visita también en realidad virtual que se puede acceder porque se puede descargar, hay aplicación de APP. Esta es nuestra pieza clave, el megaterio. Para smartphones, tanto en iOS como Android. Aunque a la gente sigue, cuando consulta, sigue yéndose a ver el elefante, el diplodocus, o sea, que ocurre casi como cuando van a la sala. Es un poco la idea. Bueno, este es lo que decías, es el microscopio electrónico que el museo cuenta con esta instalación que habitualmente no se tiene. Todavía no estamos ahí, no sé cómo de coordinados, que nos ha tardado en arrancar. Bueno, bueno, bueno. Bueno, de todas formas, si queréis hacernos preguntas en lo que esto sigue avanzando. Yo, como sabéis, colaboro con el Museo de Ciencias Naturales, han tenido un minuto más, aunque no lo saben. Bueno, bueno. Se me ha escapado el cronome. Yo no lo tengo porque me da una guerra. Se me ha escapado el cronome. De todas maneras, ahora tenemos un turno de preguntas en el que seguro que ellas pueden contarnos alguna cosa más, mientras terminamos de ver el vídeo. ¿Tenéis alguna duda? Es gratuito, por supuesto, el acceso. Gratuito. Espera que os paso el micrófono. Abierto. Es un museo abierto 24 horas, que se ha dado nuestra idea. Y, bueno, hay otros museos que ahora están... Universalizar el patrimonio científico. Es legal seguir hablando antes de que salga la pregunta. O sea, yo no digo nada. Hola, soy Teresa Cruz de la Fundación Descubre. Me encanta lo que habéis hecho. ¿Os han elegido porque sois como los hermanos mayores? ¿O hay algún otro pequeño museo o alguien que pueda acceder a esta tecnología? El Museo de la Evolución Humana de Burgos también está. El de Zoología de Lona es un museo también interesante. Pero es a invitación... A nosotros nos pidieron contactar. Eran museos con fondos de historia natural y yo creo que para arrancar... Porque arrancamos el proyecto, yo supongo que irán sumando más... A medida que se desarrolle, irán sumando probablemente más museos o otros centros. Igual que nosotros vamos a ir incorporando nuevos contenidos. Si no hubiesen llamado, yo habría llamado. Eso es. Estoy pensando. El Museo de Ciencia Principia de Málaga, que es pequeñito. Si llama, ¿hay una puerta o ahora mismo no se sabe dónde está la puerta? Yo llamaría. Nosotros estamos continuando ahora. Vamos a seguir haciendo más exposiciones en esta línea. Y me acaba de contactar del MUNCIP, la directora, para decirme cómo hemos hecho, cómo saca adelante el acuerdo. Porque ella está ahora en ese tema. O sea, esto está caminando ahora mismo. Vale. Yo creo que... Pues nos informaréis del avance. Sí. Había una pregunta más, yo creo, por ahí arriba. Primera. Mi pregunta era la misma. Yo soy Mila, de la Fundación Fisabio. Era la pregunta de igual cómo se había originado esta colaboración. Y también, bueno, como ya está, ya habéis contestado, ¿qué feedback habéis tenido? ¿Qué respuesta? Respuesta por parte de usuarios, de público. Es muy reciente, porque tenemos datos desde noviembre. Nosotros lo presentamos el Día de las Colecciones de Historia Natural del ICOM, que puso en marcha. Y hasta ahora mismo hay como 16.000 usuarios, pero luego las visitas... O sea, la gente mira diferentes piezas, porque te va dando información de diferentes piezas. Es una media como de 1.500... O sea, me da cuenta que la oferta de Google es brutal. O sea, lo que te encuentras ahí, hasta que llegas a donde tienes que llegar, es muy amplio. Pero bueno, yo creo que esto es un camino que acaba de arrancar y que esperemos que tenga mucho recorrido. Si, de todas formas, queréis escribirme, que tenéis el contacto en todas partes, y os puedo dar el contacto de Google, la persona con la que yo negociamos. Muy bien. Ahora vamos a hacer, cuando acabe esto, un divulgadores anónimos, en el que podéis quedaros con las caras de quien nos interese con sus datos. Teníamos una última pregunta en este turno y nos vamos. Hola, soy Andrés Ruiz, de la Red de Centros de Investigación de la Universidad de Santiago. Mira, quería preguntarte, en este caso, está claro que es una tecnología que Google os ha... digamos, ha llegado a ese acuerdo con vosotros, porque está clara la aplicación, porque sois un museo y es de máximo interés. Mi duda es, en lo que es la visita virtual en sí, al centro de investigación, que son instalaciones restringidas, Google tiene, por ejemplo, para este tipo de, lo que le llaman Google Business, de visitas virtuales, como acuerdos con fotógrafos locales para hacer este tipo de fotografías, para luego colgar lo que es la visita virtual. Y tú puedes, como tú propio, solicitar este contacto y hacer la visita. En vuestro caso, fue el propio Google los que, digamos, hicieron la visita, os mandaron un fotógrafo autorizado... Es Google con su tecnología. No tuvisteis que contactar vosotros con nadie, digamos. No, no, ellos vinieron y, además, de hecho, utilizaron dos tipos distintos de cámara, una especie como de carrito y una bola, yo creo que es similar a la que ha explicado el compañero de Jardín, y eran ellos, igual que el equipo que tomó la imagen de Gigapixel, vinieron ellos y hicieron la toma. Las fotos de colección, las 160 y tantas, esas son nuestras. Hay una parte que pones tú... Y los contenidos son nuestros también. Y la tecnología más potente, por decirlo así, es la que te ponen ellos. La que no disponíamos nosotros. Estupendo. Muchas gracias, Pilar Marisol. Gracias. Gracias.